Tiene la palabra la diputada Alicia Bregones. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Muchas gracias por estar acá en esta reunión. Gracias, Leonardo Grosso, por haber organizado. Gracias, Brenda. La verdad que es muy bueno poder discutir algo tan importante como es el medio ambiente y la sustentabilidad. Yo quiero ser breve. Primero, bueno, todos sabemos de esta histórica bajante que tiene el río Paraná, la más grave tal vez de los últimos 40 años, y que impacta de manera trágica no solo sobre el ecosistema del río, sino también impide la potabilización del agua, y también afecta la navegabilidad de los buques, teniendo en cuenta que la producción que va por los buques lo que hacen también es disminuir de manera potencial la polución. Entonces, en base a esto y además la manera en que afecta también el Parque Nacional de Iguazú, la pregunta sería cuáles son las medidas generales y específicas que el Ministerio está desarrollando para minimizar el impacto del fenómeno sobre el Parque Nacional de Iguazú. Hablamos con el Ministro Basterra y él nos informó con respecto a la bajante del río que se estaban coordinando acciones con Brasil para que liberase pulsos de agua desde su represa. Y la pregunta sería, ¿se han coordinado acciones desde el Ministerio de Relaciones Exteriores con Brasil y Paraguay en este sentido? Y después una pregunta es si el Ministerio hoy cuenta con informes o estudios de impacto ambiental con respecto a esta situación actual de la cuenca. Y otro problema de carácter hídrico que también no quiero dejar de marcar, es cuáles son las acciones que se están tomando, se están llevando a cabo en relación a las crisis hídricas en las provincias del oeste, ¿no? Desde Neuquén hacia el norte. Y después una pregunta también que me parece que es importante o tal vez es parte de la agenda, si existe alguna estimación respecto de cuánto han caído los niveles de polución y de gases de efecto invernadero desde el inicio de la pandemia y del aislamiento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, diputada.